Bueno, que entonces dice, preparado porque vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, eso es lo que nos voy a explicar, cuando yo diga que el hombre se prepara para poseerle la mano en la cintura, se va a pesado, la cintura a la mujer, ok, entonces el hombre le pone la mano con la tía del hombre, el hombre con la mano del hombre, eso, cuando le diga una manito allá, la mujer le pone la mano en la nuque, pecido santo, ay, papi, eso, y cuando yo diga, punteme, 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 empezamos a bajar perverticular, vega, 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 ve, punteme, 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 cuando yo diga pachá, subimos, si yo no digo pachá, no subimos, listo, abre, no vamos, vamos maestro acompáñenme ahí con la perro una manito aquí una manito allá acá y divi 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 eso es la vida vamos a hacerlo nuevamente preparados dice una manito aquí una manito allá acá y divi 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 que vio para allá que vio para allá o que la que pierda acá se rompe bien rompe vamos a hablar para el ejercicio una manito aquí una manito allá acá y divi 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 para acá el aplauso la mujer ahora lo contrario ahora vamos a ponernos de lado al lado de la mujer al lado así así como está el señor así ladito con ladito este bailecito lo van a bailar todos que no ha bailado el baile del perrito bueno se lo voy a explicar es muy sencillo cuando yo les diga el baile del perro los dos las dos manos de las dos ok el baile del perro que el baile del perro que el baile del perro para allá eso yo digo que el baile del perro sacando la bolita del perro la mujer tiene que sacar la mano para que el hombre se motive y yo digo y el hombre y la mujer no lo deja y dice y dice y dice y 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